Precisamente entrada la noche de este domingo, el gobierno de Guatemala invocaba a la Carta Democrática Interamericana de la OEA tras los sucesos ocurridos. El gobierno de la República de Guatemala informa a la nación que el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales ha resuelto invocar el día de hoy la Carta Democrática Interamericana frente a los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días. En efecto, tal como lo señalan los artículos 17 y 18 de la Carta, los actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática en nuestro país, así como el legítimo ejercicio del poder por parte de las autoridades democráticamente elegidas de la República. Los actos de violencia sistemática en contra de las instituciones nacionales, de los cuales hemos sido testigos todos los guatemaltecos en los últimos días, no representan formas legítimas de ejercer la libertad de expresión. Por el contrario, dichos actos no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado. El carácter antidemocrático de sus acciones y la grave amenaza institucional que ellas representan no dejan a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo otro camino que recurrir ante la comunidad internacional para que ésta, a través de los mecanismos regionales apropiados, ofrezca su apoyo a la preservación de la democracia en Guatemala. Es por esto que el presidente ha pedido el día de hoy a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para hacer valer frente a éste la Carta Democrática Interamericana. El canciller Pedro Brollo está coordinando con la Secretaría General la adopción de medidas que, de acuerdo con lo establecido en la carta, promuevan el diálogo entre las diversas fuerzas políticas con el único propósito de asegurar el orden democrático inconstitucional de nuestro país. En este sentido, el presidente manifiesta su más absoluta apertura a un diálogo inclusivo que permita lograr un entendimiento entre todos los sectores de la vida nacional. No es sino a través del diálogo y la concertación realizado en el contexto de nuestra institucionalidad democrática que nuestro país podrá superar los desafíos que hoy confronta. La experiencia de nuestra historia nos muestra que cada vez que los guatemaltecos y guatemaltecas hemos apostado por el diálogo y la paz, todos hemos ganado. El país entero ha ganado. Por el contrario, cuando la violencia ha vencido al diálogo, los hijos e hijas de este país han sufrido dolor y consecuencias muy lamentables. No repitamos los errores del pasado. El presidente apuesta por la paz precisamente es por ello que invoca la Carta Democrática Interamericana. Desde ya, hace un llamado a todas las fuerzas políticas a un diálogo inclusivo que desarrollándose dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática y apoyado por la OEA, permita superar con éxito los graves desafíos que la presente situación plantea.